La presidenta Cristina Fernández anunció la construcción de casi 17.000 viviendas en 14 provincias para las que se invertirán más de 2.600 millones de pesos. Además, la mandataria dijo que Argentina es un país afortunado en el actual contexto de crisis mundial y llamó a redoblar esfuerzos para seguir creciendo. Defensa separó de sus cargos a dos oficiales para favorecer la investigación del hundimiento del Santísima Trinidad. La autopsia del socio de Racing, a quien encontraron ahogado en una pileta del club, reveló que tiene lesiones que no son de una caída. Más de 9.000 familias de todo el país resultaron beneficiadas en el segundo repechaje del programa Procrear. Se realizan diferentes actos en el país en homenaje al reportero gráfico José Luis Cabezas al cumplirse hoy 16 años de su asesinato. Economía eliminó el mecanismo que obligaba a tramitar una autorización para ingresar determinadas mercaderías a la Argentina. Andy Murray eliminó a Roger Federer en las semifinales del Abierto de Australia y definirá el título con Novak Djokovic.